Hola, buenos días. Yo soy Guillermo Torrego. Si me podéis ir confirmando que el audio y la imagen es correcta para empezar este Morning Meeting del 31 de mayo de 2019. Vamos a esperar un par de minutos a que todos aquellos asistentes terminen de acceder al seminario. Gracias. 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 Buenos días Rosa, Loli, José, Antonio. Me confirman que todo es idóneo. Pues vamos a empezar con esta sesión analizando las bolsas. Como vemos en pantallas el Standard & Poor's, una nueva jornada siguiendo la sintonía de jornadas previas en los mercados de renta variable. Esas caídas que están azotando a todas las bolsas sin excepción, sobre todo por ese conflicto comercial donde Donald Trump parece que lo ha iniciado con Estados con China y ahora de nuevo ataca a México. No posiblemente pueda imponer hasta un 5% a las importaciones mexicanas y eso pues lo están causando todos los mercados de renta variable, el Standard & Poor's, perdiendo mínimos que no veíamos desde, lo vemos aquí en pantallas, desde marzo de este año. Esos 2.763 puntos. Si posiblemente todo este movimiento impulsivo pues nos vaya a buscar, de seguir toda esa incertidumbre mínimo, esos mínimos, mínimo relevante en la zona de los 2.720 puntos, coincidiendo con ese movimiento de Fibonacci. Toda la renta variable en negativo, también el Nasdaq, perdiendo esos niveles importantes de los 2.720 puntos, el Dow Jones también perdiendo terreno, mínimos relevantes. Vemos como toda esa incertidumbre que parecía disipar, parecía que podíamos llegar a un acuerdo finalmente en el último momento, pues bueno, se ha incendiado todo y hoy vemos esa sintonía. Si empezamos con Europa, pues como vemos a las bolsas teñidas de rojo y perdiendo niveles importantes, vemos cotizando con caídas para el Eurostock más de un punto porcentual en el día de hoy y bueno, perdiendo ese canal que parecía haber formado y posiblemente podamos visitar esos 3.200 puntos para el caso del Eurostock en las próximas sesiones con la incertidumbre comercial vivida en los mercados, pues también agravándose pérdida de ese canal, cotizando en la sesión de hoy en los 11.600, 6.700 puntos y podemos ir a visitar esa zona de los 11.200 puntos que pueden suponer caídas desde estos niveles de más del 3-4% que sería esa zona de mínimos, coincidiendo con el nivel 50 de Fibonacci de su último impulso para el caso del DAS alemán. Para el caso de la bolsa española, hoy cotizando en niveles muy importantes de los 9.000 puntos, posiblemente no podamos soportar estos niveles de seguir toda la incertidumbre y habría que buscar niveles más relevantes para el caso del IBEX 35, puede mirar a esos 8.800 puntos, porque parece ser el siguiente nivel de soporte con toda esta incertidumbre. Para el caso de la renta variable parisina, perdiendo también muy importante niveles de soporte de los 5.200 puntos, ya en los 5.160 puntos y podemos ir a visitar niveles del nivel 50 de Fibonacci en esa zona, de los 5.100 puntos para la bolsa parisina. También hace mella, y en el caso particular del FUSI, del índice británico, pues bueno, toda esa incertidumbre comercial, además agravada por el caso particular del Brexit, pues bueno, puede visitar zonas de soporte de los 7.000 puntos. Este 7 de junio, fecha clave para el Brexit, veremos qué acuerdos o qué desenlace, qué noticias podemos tener de este 7 de junio. Y bueno, toda esta incertidumbre también en Italia sobre su deuda pública, pues bueno, ha llevado al italiano a perder niveles importantes de los 19.600 puntos. Posiblemente se puedan seguir agravando y buscar más correcciones hasta esos niveles de pérdida de soporte. Estrategias que podemos plantear, pues bueno, pérdida de siguientes de soporte del Eurostock, pues bueno, buscar encaminados algún corto hacia esos 3.200 puntos, creo que sería interesante. Podemos cubrir carteras y siempre que nos superemos una estrategia de uno a uno para el caso del Eurostock. Esa zona clave de los 3.335 puntos y nuestro objetivo bajista de los 3.200. Lo marcamos en nuestra plataforma, 3.200 y 3.335. Vender, posición corta, podemos asumir un poco más de riesgo con una estrategia subiéndola hasta el 1%, 1.15, objetivo monetario de 290, de riesgo 250. Lanzamos el corto y le situamos en nuestra plataforma. Esa sería una posible estrategia bajista para todo hasta buscando que continúe toda esta incertidumbre en los mercados de renta variable. Si me queréis dejar un par de minutos ahora para consultar algún índice. Nos comentas, Rosa, si puede ser esto una estrategia de Trump para que la Fed baje tipos. Más bien diría, Rosa, que sea ante un posicionamiento global. ¿Vale? Porque vemos cómo Estados Unidos tiene un déficit respecto a China y, bueno, es lo que busca un mejor posicionamiento en cuanto al comercio exterior se refiere. Y a partir de ahí, pues bueno, ese posicionamiento pueda ser mejor para la economía americana. Me pregunta Loli por el corto del DAS, si podemos realizar algún corto. Pues al igual que toda la renta variable, pues buscaríamos un corto hasta el nivel 50. ¿Vale? Vamos a tener aquí una zona interesante que de perforarla esos 11.000, de no poder soportar esos 11.687, buscaríamos objetivos bajistas, ¿vale? Ese nivel de los 11.661 puntos, yo creo que no lo pueda soportar, ¿no? Con toda esta incertidumbre, el caso, en el caso particular del DAS, si podamos buscar objetivos, ¿vale? Hasta ese nivel 50 de Fibonacci, 11.363 puntos, después de su último movimiento impulsivo, que además coincide con esta zona de mínimos, ¿vale? Que antes fue una zona de resistencia, fue un soporte, podría buscarlo, ¿no? A nivel técnico creo que sería lo más lógico, ¿vale? Buscar esa zona de los 11.363 puntos, ¿vale? Siempre y cuando no volvamos a superar máximos, ¿vale? Ese objetivo bajista, siempre y cuando no superemos algún máximo, ¿no? relevante, alguna estrategia de uno a uno, ¿vale? Que nos haga cambiar el rumbo, ¿vale? Entonces, ese nivel 50 creo que sería interesante para el caso de la bolsa de mano. Vamos a dar el salto a las commodities. Vamos a dar el salto a las commodities. Y vemos como el crudo sigue perdiendo terreno, sigue perdiendo niveles importantes, sobre todo esa incertidumbre y esa nueva regulación donde puede afectar, en este caso, a la demanda del crudo, pues bueno, perdiendo niveles interesantes de los 65, de los 66 dólares para el caso del Brent. Bueno, podemos seguir visitando nuevamente. Siendo bajistas, hay que guiarse por la corriente del mercado, el sentimiento negativo que estamos teniendo y para el caso del Tesla es, pues bueno, tenemos esa zona de los 55,5. Bueno, una zona que será de gran importancia, donde hemos visto ya luchas, ¿no? Entre compradores y vendedores, veremos si es capaz de soportar esos 55. Activos refugios como el oro es nuestra alternativa, ¿vale? Ese canal bajista que estaba formando parece que es perforado y el oro, pues bueno, puede ser ese activo refugio al que mover nuestra renta variable. Es uno de los activos que mejor comportamiento está teniendo con todo lo que está azotando a los mercados de renta variable. Para el caso de divisas, vemos cómo empezaremos por los activos refugio, vemos cómo el dólar perdiendo terreno frente al yen es otra de las alternativas o también el franco suizo, ¿no? Frente al euro, buscando otra vez esa zona de mínimos, esa zona de soporte. Para el caso del euro dólar, el activo más negociado, pues intenta lidiar, ¿no? Soportó bien esa zona del 1.11 tras las elecciones europeas y nuevamente, pues bueno, en una lateralidad que veremos a este activo. La libra perdiendo terreno, nuevamente una moneda no tan atractiva para los mercados y al final el Reino Unido se sale de Europa, entonces, pues bueno, puede seguir perdiendo terreno y ya marcamos ese movimiento bajista para la libra buscar esa zona frente al dólar de 1.24.1. En el caso de toda la renta fija, pues vemos cómo en mínimos tenemos a los rendimientos de los bonos americanos, poco más del 2%, mínimos de 20 meses. Eso está elevando el precio activos, bueno, esa correlación inversa que tiene el rendimiento de los bonos y su precio con su precio, pues nos está llevando, pues bueno, ya marcamos ese objetivo de 1.27. Pensábamos que la FED iba a mantener su enfoque más dovis ante todo lo que estaba azotando la renta variable, entonces podían relajarse los rendimientos en Estados Unidos y eso elevar su precio. Para el caso del BUN, otro activo refugio, disminuyendo su rentabilidad y nuevamente marcando máximos históricos de 168 para el caso del BUN. Vamos a dejar ahora un par de minutos para el consultorio, si queréis algo que podamos analizar con mayor profundidad. En cuanto a datos macro y mercado, sobre todo tenemos esos datos de BIP en Italia, el 0.1 y bueno, los datos para mí más relevantes pueden venir de la mano de Estados Unidos, datos de salario. Sobre todo veremos si esto puede, ante una economía prácticamente con pleno empleo, pues bueno, puede elevar los salarios en Estados Unidos, eso podría favorecer al dólar ante una economía que pueda tener presiones ligeramente inflacionistas. Bueno, nos preguntan, puedes mirar el euro otra vez, el euro contra qué, el euro CAC, vale, y el euro, me pregunta, pues vamos a terminar con este par de... Bueno. Si vamos al más largo plazo, pues bueno, vemos como la tendencia del euro frente a esta moneda dólar canadiense, pues sigue siendo alcista, ¿vale? Que es lo más importante. No hemos perdido niveles. Entonces, quizá deberíamos buscar, pues bueno, ese apoyo bajista, ¿no? A largo plazo, estamos en una lateralidad, sin ligeros movimientos. Y bueno, veremos para dónde va toda esta figura triangular que parece que marcará el camino a nivel técnico. Esta estructura, pues al final nos definirá, ¿no? El camino a tomar para... Para la renta, para este par de divisas. Y bueno, debemos esperar, ¿no? En ese caso. No... No hay un rumbo claro. Y el euro, pues lo que veníamos comentando en el seminario, activo refugio, vimos cómo se apreció bien al final del año 2018 con toda incertidumbre y nuevamente esa incertidumbre en los mercados está haciendo que el oro sea uno de los activos refugio. Bueno, pues tenemos que aprovechar todo esto, ¿no? De buscar posicionamientos más elevados. Bueno, primer objetivo sería 1.300, ¿vale? Que es esa zona de máximos. 1.310. Y objetivos más amplios. Para el oro, pues bueno, sería buscar esos 1.324 y el objetivo más amplio, si sigue o si agrava toda esta incertidumbre, esa zona de máximos de los 1.346 que vivimos, ¿no? Hoy en febrero de 2019. Esto ha sido todo en este Morning. Si sois clientes podéis consultar a vuestros gestores de la firma. Desearos mucha suerte en vuestras inversiones. Un buen fin de semana a todos que ya llega el calor y nos vemos en próximas entregas. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.